¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos va a separar Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Y con él nos va a separar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y con él nos va a separar Que nos dimos por entero Y con él nos fue envolviendo Y con él nos va a separar No habrán pasado dos años No habrán pasado dos años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro 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 Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si navego con la mente en los espacios O si quiero a mis ancestros retornar Agobiado me detengo y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre las manos Mas me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante No comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Y coincidí